¡Hola San Fermín! ¿Qué ha mejorado más el día o la noche en los San Fermín? O igual vosotros lo veis desde una perspectiva ya tan carroza que igual estáis viejos y ya pues lo veis desde muy lejos, ¿no? ¿O no? ¿Qué ha mejorado más el día? Gracias. 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 Nos pillamos un pedo a las tres lo cierran y parece que todo va de puta madre. es un pedo a las tres lo cierran. es un pedo a las tres lo cierran. es un pedo a las tres lo cierran. es un pedo a la cintura a las tres lo que se llega a las tres lo cierran de las tres no sólo nada que se haga en las tres lo cierran, donde se va a la primera vacía, donde siempre se va a la primera vacía en el mundo. es un pedo a las tres. No, no, no. No, no, porque cuando ya afiamos, no hay otra gente. Gracias. Gracias. Gracias.